No al terminal, no al terminal. Lo que ha habido es un atropello al diseño urbano. No puede ser que de pronto los vecinos nos sorprendan con la construcción de un terminal. Pero de la noche a la mañana, primero ha arrancado los árboles que la Municipalidad de Charrillos había plantado. Y luego, después de haber hecho ese arboricidio, quiere plantar 3.000. ¿Qué va a plantar aquí en este 3.000 bonsai? No puede ser. ¿Qué les ha respondido el alcalde Castañeda? Simplemente, bueno, acá no se ha personado jamás. O sea, no cabe a que uno disculpa, ¿no? Una persona que actúa limpiamente, no hace una deforestación a la una y mea de la mañana. ¿Están viendo de tomar esto por la vía judicial o de repente con la Defensoría del Pueblo? Nuestro alcalde ya ha tomado las acciones judiciales del caso. Villacido me apoya, nos apoya, todos los chorrianos en todo esto. ¿Y por qué no está él en esta protesta? Él ha estado acá, él ha estado acá, si no, bueno, hoy es onomástico. ¿A ustedes a los vecinos nunca se les avisó, nunca se les ha explicado, aquí va a ir un puente? Jamás, jamás, jamás. ¿Y se entiende bien este proyecto en el mapa? ¿Se entiende dónde exactamente va a ser el terminal? ¿Dónde van a estar los puentes? ¿Les han explicado a ustedes eso? Este terminal estaba programado para irse hasta el kilómetro 17 en Villa. Ellos se estaban acostumbrados a tomar una sola vía, o sea, hasta Lima, un solo pasaje. Ahora no, ahora tienen que venir hasta el terminal y agarrar otro pasaje. Eso es en ninguna banda. Ellos son los que menos vienen y los que más necesitan que el terminal llegue hasta Lima. Yo invoco acá a lo que es la Defensión del Pueblo, invoco también a este ambiente que vea esto. No del terminal. Yo pienso que antes de nada deben rendir cuentas. Ya Fujimori fue por corrupto, lo han metido preso. Hay que lo metan preso también, ¿no?